hola en el vídeo de hoy vamos a hacer el punto bajo que con este punto ya podemos empezar a hacer alguna actividad o algún proyecto juntos así que presta mucha atención porque ya hemos aprendido lo vamos a repasar muy así rapidito el punto deslizado y hemos aprendido también cómo agarrar la aguja y cómo agarrar la hebra y hemos aprendido a hacer la cadenita y el punto deslizado pero ahora vamos a aprender vamos a dejar el punto deslizado de lado porque ahora vamos a aprender a hacer el punto bajo bueno justo terminó ahí porque ahí terminé de hablar vamos a usar nuestros marcadores para que nos ayuden a no cometer errores entonces vamos a poner él en el último punto vamos a poner nuestro marcador y ahí lo vamos a ver ahora vamos a levantar ahora sigue presta atención porque vamos a levantar una cadenita de subida y en el próximo agujerito vamos a picar la cadenita vamos agarrar hebra la vamos a sacar y recuerda que en el punto deslizado ésta volvía a entrar en este punto pero ahora lo que vamos a hacer es volver a agarrar hebra y cerrar repetimos tengo mi punto en la aguja pincho en la cadenita cojo hebra y ahora vuelvo a coger hebra y cierro el punto ahí le estoy dando un poquito de altura vamos otra vez pico saco y ahora cierro los dos juntos está bien así pico saco y cierro los dos juntos y cierro los dos juntos y ahora la cadenita va quedando arriba en el punto deslizado quedaba de costado ahora está quedando arriba ahora pico saco y cierro los dos juntos pico saco cierro los dos juntos y otra vez pico y cierro los dos juntos miren aquí estamos observando que este trapillo pasó a estar un poquito más gordo esto es lo que muchas veces les digo que no podemos controlar pico saco y ahora pico saco y cierro los dos juntos y hoy vamos a hacer un poquito más porque vamos a aprender a seguir tejiendo pico saco sigo hacia arriba y estoy llegando al último punto pico saco y cierro los dos juntos que tenemos que hacer ahora poner el punto poner el marcador en el último punto vale como hicimos aquí vale ahora sí una vez que llegamos al final de la vuelta en aquí como se nota la diferencia de grosor vamos a levantar la cadenita al aire giramos el tejido y ahora tendríamos que picar en este punto de aquí entonces vamos a sacar el marcador era nada más que para que ustedes vean en donde teníamos que picar vale ahora miren cuando vuelvo a picar ya no tengo más la cadenita tengo una hilera de puntos voy a agarrar la cadenita de las dos hebras superiores pico saco subo y si vale lo mismo pico cojo hebra la saco y lo cierro los dos juntos sigue quedando la cadenita arriba y sigo tejiendo pico saco saco cierro los dos juntos y seguimos así ven como ayuda la mano la mano está todo el tiempo ayudando por eso si nos ayudamos entre todos es más fácil pico las dos cadenitas o sea la cadenita con sus dos hebras antes pasamos por el centro ahora cogemos sus dos hebras y lo sacamos pico cojo hebra y lo saco pico cojo hebra y lo saco pico cojo hebra y lo saco así y este es el punto bajo si prestan atención hay un vídeo de la alfombra verde en el cual usamos todos puntos bajos y vamos al último puntito que está representado aquí siempre aunque esté medio chiquitito o se haya quedado ajustadito no nos olvidemos del último punto vale cojo hebra levanto bien y cierro ahí tenemos nuestra segunda vuelta como seguiríamos acá hay un pelito de skate y quiere decir que tengo mascotas ya no necesito mi marcador este es el punto que me quedo en la aguja levanto una cadenita de subida giro hacia el otro lado y ahora en el primer agujerito pico cojo hebra y cierro los dos juntos y te podrías hacer una bufanda si quieres un camino de mesa un mantelito individual cuántas cosas podrías hacer con este punto un montón un montón un montón así que es más ya te puedes hacer una alfombra tejiendo puras vueltas así verdad o si podríamos hacer un mantelito individual mal tejo pico cojo saco pico cojo saco llegamos al último no lo discriminéis no se olviden del último pico cojo y saco vale un aplauso para nosotros que hemos aprendido el punto bajo si te ha gustado el vídeo de hoy me regalas un like y si quieres seguir aprendiendo me lo haces saber vale y no te vayas suscríbete al canal porque habrá mucho más de mariela caramela nos vemos pronto bye 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 y 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